El alcalde Meteorio Carrillo junto a diversas autoridades participaron este domingo en la tradicional Misa a la Chilena celebrada a la Catedral San Mateo de Osorno, marcando el inicio del calendario de actividades de la Municipalidad para el mes de septiembre. La Misa a la Chilena, una ceremonia litúrgica que fusiona la fe católica con elementos del folclore y la cultura local, la que contó con la presencia de la comunidad osonina, quienes disfrutaron de la emotiva celebración en la que se pudo apreciar la música tradicional chilena, además de la participación de grupos folclóricos que rindieron homenaje a la cueca, nuestra danza nacional. En la oportunidad el alcalde Meteorio Carrillo destacó en la realización de esta actividad, que da inicio a los festejos de fiestas patrias, un festejo en familia, dijo, donde es importante cuidarse para que no existan hechos que lamentar. Bueno, creo que es muy meritorio comenzar nuestras actividades de fiestas patrias con una santa misa, pidiéndole a Dios que realmente sea una fiesta en familia, donde, como dijo el sacerdote en Sumería, pedir que podamos abrir nuestros corazones a la alegría, a la música, a las flores, a tratar de pasar esto en familia cuidándonos para que no ocurra nada negativo. Creo que la fe es muy importante en las personas y sobre todo en un momento tan especial, cuando celebramos un nuevo cumpleaños de la patria, donde hacemos un cúmulo de actividades para justamente poderlas festejar. Creo que hacerlo en el nombre de Dios permite que obviamente la familia pueda reencontrarse a través de una actividad de cumpleaños, de festividad, para lograr justamente unir a nuestra ciudad, unir a nuestros pueblos, y así obviamente celebrar en la paz que todos queremos. Por su parte, la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalés, valoró la realización de esta actividad, una tradición en Chile en una fecha especial e importante. Bueno, más que instancias protocolares, tiene que ver también con un espacio de encuentro, de poder poner en valor nuestras tradiciones y reconocer que somos un país diverso y en este sentido vemos expresiones artísticas en la comuna de Osorno, compuesta por distintas poblaciones etarias, desde los más niños hasta los adultos mayores. Y yo creo que ese reconocimiento a través de este espacio nos hace mucho más grandes como país. En tanto, Soledad Rogel, presidente de la Agrupación de Conjuntos Folclóricos, destacó la alta participación de la comunidad en esta misa a la chilena que da inicio a las celebraciones de fiestas patrias. Sí, la verdad que muy contenta, es primer año, llevamos más de 20 años haciendo la misa a la chilena y este es uno de los años que ha estado más llenita nuestra catedral, tanto como por folclorista, como por público, como usted lo dice. Y bueno, se debió yo creo igual en parte a la suspensión del desfile, pero esperamos que el otro año igual sea tan importante la misa, la liturgia, que da inicio a nuestras fiestas patrias, como también el desfile de grupos folclóricos de Osorno. Se inicia un mes lleno de actividades folclóricas que rescatan la identidad, las tradiciones de nuestro país. ¿Qué se viene para ustedes durante septiembre como agrupación durante esta celebración de fiestas patrias? Bueno, nosotros independientemente somos en estos momentos 16 conjuntos asociados y todos tienen actividades por fuera, contrataciones, así que espero que les vaya muy bien y también algunas ayudas sociales que ellos siempre están haciendo. Esperamos que tengan un mes lleno de actividades y lo vamos a culminar nosotros como asociación de grupos folclóricos en el tradicional cierre de fiestas patrias, que este año va a ser el 4, 5 y 6 de octubre, en el Parque Chuyaca, donde vamos a conglomerarnos todos los grupos asociados y también no asociados. Mi sala chilena que contó con la presencia, por supuesto, del señor alcalde, de miembros del Consejo Municipal, porque esta gestión también le ha dado un apoyo importante a los grupos folclóricos de la comuna. Exacto. Bueno, desde siempre y con mayor razón en este último periodo, hemos tenido el apoyo completo de todos nuestros concejales, nuestras autoridades, nuestro alcalde y también de muchas personas ligadas como ustedes, que están siempre cubriendo y ayudándonos a que esta misa y el desfile sea un éxito cada año. Con esta ceremonia en la que también estuvieron presentes las y los concejales Celia Canales, María Soledad Uribe, Miguel Arredondo, Juan Carlos Velázquez y Mario Troncoso, el municipio inicia un mes lleno de actividades culturales, sociales y patrióticas que buscan resaltar y fortalecer la identidad local en el marco de las fiestas patrias.